La Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo de la Villa de Ingenio ha recibido la certificación ISO 9001 de AENOR por la calidad de sus instalaciones, de los servicios que presta a la ciudadanía y por ser una referencia en Canarias en el ámbito de la formación profesional y la obtención de certificados de profesionalidad con un alto grado de inserción laboral. Este sello se otorga a organizaciones o empresas que acreditan mediante una auditoría externa que cumplen con los requisitos que establece la norma ISO 9001 y que han implantado un sistema de gestión de calidad que se compromete con la mejora continua. El organismo de control autorizado encargado de la auditoría destacó el alto nivel de control de la prestación del servicio, haciendo mención a que los tres primeros proyectos de formación en alternancia con el empleo puntuados por el Servicio Canario de Empleo fueron concedidos a esta entidad. El nivel de control sobre la gestión de licitaciones y control de servicios y materiales contratados externamente, así como el desarrollo de herramientas y procedimientos de gestión muy avanzados, además de felicitar al equipo humano de la Fundación para la Promoción del Empleo por su contribución en la dinamización de diferentes acciones formativas, redundando en el beneficio de la ciudadanía del municipio de Ingenio. El concejal de Empleo y Desarrollo Local, Domingo González, ha querido recordar que la formación es la base para que las personas en desempleo adquieran un empleo digno y estable y para ello debemos dotarnos de las mejores herramientas y de calidad, trabajo en el que han estado inmersos desde hace dos años y que ahora ha quedado acreditado con este sello de calidad. El Edil añadía que la Fundación es ejemplo en Canarias de calidad formativa pública, como ha quedado demostrado con los ocho PFAES otorgados para el año 2022, siendo el municipio con mayor número de proyectos financiados de Canarias, con casi tres millones de euros.